El portavoz del Gobierno Municipal, Andrés Núñez, asegura que están deseando que hablen los auténticos responsables del estado actual de los acuíferos de Chiclana. Así ha respondido a la petición del PSOE de celebrar un pleno extraordinario para abordar el estado de los acuíferos. Y es que le di la firma que los socialistas hacen esta petición después de haber estado jugando con los componentes de la Comisión de Investigación para retrasar las citaciones de Manuel Jiménez Barrios y el resto de exalcaldes socialistas. Según Núñez, parece que lo que busca el PSOE es que haya un pleno en mayo y poder cobrar por asistir. En palabras de Núñez, el único afán de los socialistas en los últimos meses ha sido evitar que hablen los auténticos responsables, quienes, dice, miraron para otro lado y no frenaron las irregularidades urbanísticas que se cometieron entre 1983 y 2007, tiempo en el que la Alcaldía fue del Partido Socialista, recuerda, y que ha provocado que los acuíferos presenten el estado actual, dice. El Edil Popular avanza que la Comisión de Investigación se conformará en breve porque, insiste, están deseando aclarar el asunto y que hablen los verdaderos artífices y responsables de los desmanes urbanísticos de Chiclán, a quienes, dice, permitieron 30 años de urbanismo salvaje y la proliferación de miles de viviendas irregulares. Núñez ha confirmado que el Gobierno local pedirá la comparecencia del exalcalde y actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, también de Sebastián Saucedo, José de Mier y José María Román, todos exalcaldes socialistas. Y de los exdelegados de urbanismo durante ese periodo, Juan Jesús Jiménez, Joaquín Muriano, Juan Luis Belizón y Francisco Javier López Macías.